Técnicas para pescados, mariscos y crustáceos. Abrir un cangrejo. 1. Deslice un cuchillo entre el caparazón y la parte inferior del cangrejo. 2. Sepárelo en dos partes. Ponga el cangrejo de espaldas y retirele las pinzas y las patas. 3. Extraiga toda la carne del caparazón, patas y pinzas. 4. Siga este mismo procedimiento para crustáceos similares como jaibas, bueyes de mar, etc. En caso de utilizar las tenazas del cangrejo, como en el caso del cangrejo moro, no retire la carne de las articulaciones y cocine según la receta elegida. 4. Abrir y limpiar moluscos bivalvos. 1. Deslice la hoja de un cuchillo entre las dos conchas o valvas para cortar el músculo interno. 2. Separe las barbas en su punto de unión y desprenda la carne. Limpie el molusco de impurezas, barbas, residuos oscuros, tierra, etc. 5. Cocer pulpitos y rizado de tentáculos. 1. Introduzca y saque varias veces cada pulpo en un recipiente con agua hirviendo hasta que los tentáculos queden completamente rizados. 2. Proceda de la misma manera con los pulpitos restantes y después cuézalos en agua con un poco de sal hasta que estén suaves. 3. Escalfar pescados y mariscos en caldo corto. 1. Ponga el caldo corto en una cacerola sobre el fuego. Cuando hierva, introduzca el producto a escalfar y déjelo el tiempo necesario para su cocción. 4. Retire el ingrediente cocinado. 5. Filetear un pescado redondo. 1. Coloque el pescado con la cola hacia usted y hágale una incisión a lo largo de la espina dorsal. 2. Corte el filete superior detrás de las branquias, deslizando el cuchillo lo más pegado posible a la espina dorsal. 3. Desprende el filete, deslice la hoja del cuchillo bajo la espina dorsal lo más pegada a ella para desprender el filete interior. Para limpiar una langosta, 1. Corte la langosta por la mitad a lo largo, rompa las pinzas y deseche las bolsas de arena agallas que hay entre los ojos. 2. Desprende las patas, extraiga la carne del caparazón y la cola. ¿Cómo quitar la piel a un pescado plano? 1. Corte las aletas laterales del pescado, en este caso lenguado, con unas tijeras de cocina. 2. Haga una incisión en la piel a la altura de la cola con la punta de un cuchillo. 3. Tome la esquina de la piel despegada con un trapo y jálela hacia la cabeza. ¿Cómo rellenar un pescado? 1. Haga una incisión profunda en el pescado a lo largo de la espina dorsal de la cabeza a la cola. 2. Desprende y retire la espina de ambos lados, cortándola al nivel de la cabeza y la cola. 3. Vacía el pescado, retire las escamas y lávelo, enjuáguelo y espolvorelo con sal al gusto. 4. Introduzca el relleno en el pescado, apretándolo bien. Cosa con un poco de hilo la abertura del pescado. 5. Retirar las vísceras a un pescado. 6. Eviscerar por las agallas. 1. Si el pescado es pequeño, vacíelo por los opérculos para evitar destriparlo. Jale las vísceras firmemente y saldrán completas. 7. Eviscerar por el vientre. 1. Haga una incisión de 3 centímetros en el vientre del pescado. 1. Deslice el dedo índice en el interior y retire delicadamente las vísceras.